El doctor Carrera ya está en la casa y vamos con él porque nos tiene información muy útil en el cuidado de la salud de nuestros hijos, como siempre, ¿no es así, Soni? Así es, Camita. Y hoy vamos a platicar de un padecimiento que la verdad es que por el nombre, mmm, yo no lo conocía tanto. Es el fallo de medro, que al final creo que es algo bastante común en los chiquitos de lactancia hasta preescolar, pero así como fallo de medro creo que no lo conocíamos tanto. Entonces, a ver, ¿cómo estás, Juan Carlos? Bueno, te doy la bienvenida. Y bueno, cuéntanos, ¿qué es exactamente el fallo de medro? Sí, es un nombre muy raro. De hecho, es un nombre científico. La gente no lo conoce como fallo de medro, pero el fallo de medro para fines prácticos es falla para el crecimiento, o sea, cuando no creces. Se da, generalmente es una etapa que se da, es un padecimiento que se da en niños lactantes, escolares y preescolares. Ajá. Y se define de la siguiente manera, es cuando el niño no alcanza su percentila o de las gráficas que hemos estado hablando, no está ni en ningún rango adentro de, o sea, no está ni flaquito, ni gordito, ni a la mitad, está abajo de. Ajá, o sea, y no a fuerza que esté desnutrido. Tiene un peso por debajo de las percentilas o de los promedios normales y eso lo mete al fallo de medro o falla para crecer. Tal vez te puedes dar cuenta cuando está en la fila con todos sus compañeros y tu hijo es el único que está un poco más abajo de la talla de los demás, ¿no? Entonces dices, ¿qué está pasando? O sea, mi hijo está bastante abajo de todos sus compañeros y ¿cuáles son las causas de este fallo? Ok, las causas más importantes del fallo de medro son tres. La primera es por falta en la ingesta o ingesta inadecuada, que es lo que hemos estado hablando. Cuando el niño no quiere comer, que el plano ya se nos fue de las manos, ¿no? Que ya esa falta de alimentación está haciendo que no crezca. Esa es la primera. La segunda es por causas orgánicas, que también es muy común y es lo más importante en este rubro. Las causas orgánicas son, digamos, lo más práctico, las enfermedades que pueden estar originando un fallo de crecimiento. Y la causa número tres son factores hereditarios congénitos, que ya vienen desde atrás del nacimiento, ¿no? Muy bien. A ver, quisiera entender bien algo. Digamos que el hecho de que haya una mala nutrición va directamente relacionado con el crecimiento del niño, o sea, ¿le afecta inmediatamente en la parte de crecimiento? Sí, de hecho es la causa más común, la falta de ingesta o la falta de nutrición. Así es como se ve reflejado, digamos. Claro, o sea, por ejemplo, en nuestro país, es un país que en los medios rurales no tiene muy buena nutrición, entonces los niños no alcanzan a crecer lo que deben. Entonces, en el país el fallo de medro, la falta de crecimiento es por mala ingesta, esa es la primera causa. Y la segunda son las enfermedades orgánicas, ¿cuáles pueden ser estas fallas? Excelente, mira, aquí lo más importante es que cuando detectamos un niño en fallo de medro, hagamos estudios. Las causas más comunes de enfermedades, la primera es la anemia. Habría que hacer un estudio de sangre, una biometriomática para ver si el niño no tiene anemia. La segunda son los parásitos. Hay que hacer un coproparasitoscópico, que es un estudio del excremento, para ver qué tipo de parásitos pudiera tener el niño. ¿Y esto puede pasar en el lactante? Sí, 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 sí. Imagínate. Es muy difícil que en un lactante tenga parásitos porque están alimentados con pecho generalmente, pero en medios rurales puede presentarse el caso. Y la tercera causa es por infecciones de vías urinarias. Hay que hacer examen de orina para ver si no hay una infección que no podemos detectar, que esté originando, que el niño no pueda crecer porque todas las bacterias están jalando todo, ¿no? Son las causas más comunes. A esta edad el crecimiento se ve como muy rápido, ¿no? O sea, como que ahí crecen muy rápido. Pasa un mes, dos meses y ya debería de haberse visto como un crecimiento a lo mejor de poquitos centímetros o algo así, pero se ve luego, luego. Entonces, ahí sí tenemos que atenderlo de manera inmediata. O sea, es checar que si en la visita al pediatra ya no está dando como la medida que debiera tener en esa edad, ahí luego, luego se tiene que tratar. Claro, de hecho, otra de las causas de fallo de medro, de fallo de crecimiento, es cuando el niño, aunque no esté por debajo de la gráfica, ese puntito que va el médico graficando mes con mes, se empieza a quedar en el mismo lugar. Estancado. Se estanca, exactamente. Cada 15 días, cada dos meses el niño tiene que estar creciendo y si se empieza a estancar, hay algo ahí que está originando esta situación que el niño no pueda ganar peso o talla. ¿Puede ser alguna malformación genética? O sea, tal vez, no sé, la tráquea o algo esté como con alguna... De hecho, en el tercer rubro, que son las malformaciones genéticas o más bien el contexto genético hereditario, puede haber de estas cosas malformaciones cardíacas, malformaciones en el intestino, malformaciones que se tienen que investigar. Pero dentro de lo hereditario está cuando el niño no crece porque también los papás son un poquito bajitos de talla y de estatura. Llega la señora, ¿no? Muy chiquita, es que mi hijo no crece. Sí. Ay, señores, que creo que no va a crecer tanto. No la va a rebasar. Y es que sí, efectivamente, muchas mamás están preocupadas porque su hijo no las rebasa de talla y cuando la mamá también, con todo respeto, está bajita, ¿no? Entonces, realmente, no se puede... O el papá también. O el papá, o el papá. Entonces, señora, pues, ¿de dónde quiere usted que crezca tanto el niño si usted también está bajita y el papá igual? ¿Se puede hacer algún tratamiento? Por ejemplo, si la mamá es bajita y el papá también, con algunos suplementos alimenticios para que el niño por lo menos rebase a sus papás. Mira, el factor hereditario es muy difícil de contrarrestarlo. O sea, si tu papá es muy alto, generalmente tú vas a ser alto. Si es chaparrito, tú también vas a ser chaparrito. Aquí sí se pueden usar suplementos alimenticios. Hablábamos de otro día de suplementos alimenticios, pero cuando un niño tiene fallo de medro, aquí sí es necesario meterle estimulantes del apetito, vitaminas, proteínas, todas esas cositas para que pueda ayudarlo a crecer un poquito más. Espero que vaya a rebasar al papá. Está más complicada. Está difícil. El ejercicio también puede ayudar a que crezca, ¿no? Claro. El ejercicio y una buena nutrición es lo más importante para esto. Claro. Evidentemente, si encontramos alguna enfermedad, hay que darle tratamiento, ¿no? Y derivarlo al especialista necesario para que trate esa enfermedad primero y luego ya pueda el niño subir de peso o de talla. ¿Puede ser alguna causa psicológica? O sea, tal vez el niño está de autoestima bajo, tiene problemas en la casa, en la escuela, no quiera comer y entonces tenga que ir al psicólogo para tratar eso y comer. Claro. Dentro de las causas hereditarias o genéticas, tendríamos que investigar todo ese rubro de cosas, ¿no? Pero sí, sí puede ser la causa. Pobrecitos, hay que estar bien atentos con ese tipo de cosas. Es decir, ser mamá no ha de ser fácil. Nada fácil. Cuando es una cosa, es la otra. Pero ha de ser muy hermoso ser mamá. Sí. Y muchas gracias por acompañarnos. Y ahora nos vamos a ir con Víctor Segarra para que nos dé los horóscopos.